Hola que tal amigos del canal de QoproTV, bienvenidos a otro video más acerca de finanzas personales, negocios e inversión. En esta ocasión quiero platicar contigo 5 tips para que puedas ahorrar en tu próximo viaje. Muy bien, para todas aquellas personas que están planeando en hacer un viaje próximamente, ya sea que se acercan las vacaciones en las que todo mundo sale, o tú particularmente vas a tener unos días de descanso y planeas hacer un viaje, bueno es muy importante también que aprendas a planear y por supuesto a cuidar tu bolsillo también durante este viaje, no por el hecho de que no debas gastar, sino para que puedas optimizar tu presupuesto y que ese viaje no se convierte en un problema que después te acarree otro tipo de dificultades en tu economía familiar. Así que ahí te van los 5 tips para que puedas ahorrar en tu próximo viaje. Número 1. Compra con suficiente anticipación tu boleto de viaje. Ya sea que lo vayas a hacer por autobús o por avión, muchas de las compañías ofrecen precios más accesibles siempre y cuando tú compres con mayor anticipación del viaje. Algunos tienen publicados sus precios en sus páginas de internet o a través de las aplicaciones móviles de cada uno de ellos. Date una revisada, empieza a planear cuál va a ser tu destino y así puedes obtener una tarifa preferencial para el costo de tu boleto. Número 2. Vuélvete un casa promociones. Muchos hoteles, agencias de viajes o líneas ofrecen descuentos relacionados a la fecha en la que tú vayas a hacer este viaje. Consulta cuáles son los paquetes disponibles que tengan los hoteles o también apóyate de la plataforma Airbnb para encontrar alojamientos más agradables o que te incluyan algún tipo de servicio adicional junto con el costo de la habitación. Número 3. Evita comidas costosas. También es importante que revises si es que en tu hotel te incluyen los desayunos o las comidas. De hecho, el tema de los alimentos suele ser uno de los gastos más elevados cuando uno sale de viaje. Y muchas veces en los restaurantes pagas mucho más por un platillo similar al que te incluyen en algunos paquetes de hotel. También es importante que te acerques a las personas que viven en la ciudad que estás visitando porque ellos te pueden recomendar lugares donde puedas comer. Tal vez no en la zona más bonita de la ciudad, pero finalmente donde tú obtengas un precio adecuado por los alimentos que vas a consumir. De esta manera puedes utilizar ese presupuesto mejor para visitar otros lugares o conocer diferentes sitios en lugar de gastártelo solamente en la comida. Número 4. Considera el tipo de cambio del país que vayas a visitar. Sobre todo si haces un viaje de forma internacional, aunque también aquí en México, recuerda, en lugares como Cancún se utiliza mucho el dólar realmente para poder consumir los productos y servicios. Así que es importante que tomes en cuenta porque tal vez tú tienes un presupuesto hecho en tu moneda y al momento que llegas al lugar que vas a visitar, ese presupuesto se reduce dramáticamente. Entonces, desde antes de planear tu viaje, piensa a dónde vas a ir y cómo está más o menos el tipo de cambio para que puedas hacer correctamente tu presupuesto. Y finalmente, número 5. Evita a toda costa usar las tarjetas de crédito durante un viaje. Recuerda que las tarjetas de crédito no son instrumentos solamente para el consumo, sino que de preferencia tenemos que usarlas para hacer más dinero con ellas. Aquí arriba te voy a dejar una tarjeta con el enlace a un video donde te enseño cómo utilizar la tarjeta de crédito correctamente. Pero basados en esa idea, no es para nada recomendable utilizarlo solamente para el consumo. Es mejor tener un presupuesto claro y ajustarte a ese presupuesto. De otra forma, esas vacaciones te pueden terminar costando el doble o el triple o convertirse en un dolor de cabeza durante los próximos meses, aunque sea sin intereses. Listo, ahí están 5 tips para que tú puedas ahorrar en tu próximo viaje. Recuerda que una de las principales claves para poder pasar bien este tipo de gastos es la planeación. Si tú todo lo haces a última hora, vas a terminar gastando mucho, seguramente comprando cosas que no necesitabas, teniendo las peores tarifas y los peores lugares donde hospedarte. Siempre la planeación es una gran aliada, no solamente para que tus finanzas se mantengan en orden, sino también para que disfrutes el viaje que vas a realizar. Recuerda suscribirte a nuestro canal, subimos contenido sobre finanzas personales, negocios e inversión todos los días. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!